Mire, es súper importante, gracias con la verdad, ya, ya, venga, con el apio, empezamos ya así de cuajo. Venga, es súper importante que todos tengan presentes ciertos alimentos en su cocina. ¿Cómo cuál? El apio, lo tienen ahí en pantalla. Es un gran estimulador y estimula bien el funcionamiento de la glándula tiroides. Fortalece los huesos y es un gran desintoxicante del organismo. No solo eso, sino que además nos aporta el qué, usted ya lo debe saber, muchos minerales, vitaminas. Nutrientes. Eso, nutrientes. Desintoxica. Es súper desintoxicante y para la mujer es maravilloso, más que para el hombre el apio. Si te fijas hay una afinidad más fuerte en la mujer, porque hay un desgaste mayor en la mujer al tener cambios hormonales. Y si te fijas, el hombre no es muy dado al apio, le gusta, pero no tanto. La mujer tiene como esa cabida más intensa con el apio y eso se debe a esos cambios hormonales que hay un desgaste mayor. Por lo tanto, es un alimento que se lo pide enormemente al cuerpo de la mujer. Súper importante. Lo puede consumir crudo, en ensaladas, en guisos, en las infusiones. En otra cosa, en los batidos. En los batidos. Yo de mañana le pongo el batido de rura, apio. ¿Con qué? Con espinaca, con jengibre, con jugo limón, que el barrio del detergente, eso, todo eso. Pues es verdad, un muy buen jugo el que te estás tomando, muy bueno, muy bueno. Y para comenzar la mañana te da power energía, ¿sí o no? Totalmente. Ligreza y mucha energía. Ligreza y mucha energía. Ahora, ¿para qué tipo de personas, todas las mujeres que consumimos más apio, podemos usarlo? No entendí la pregunta. ¿Todo el tipo de mujeres? No, tú dijiste que las mujeres consumíamos mucho más apio que el hombre. Mucho más, mucho más, sí. ¿Para las mujeres es bueno todos los días consumir apio? O sea, a ver, es una hortaliza que la pudiese estar presente a diario tranquilamente en la cocina, en los platos, etc. En forma de jugo, como decimos, en las ensaladas, en los guisos, en caldos también, ¿sí? Es súper importante. Lo principal, lo principal, cosas que tiene el apio es, por ejemplo, saciante. Contiene un aceite esencial que se llama apiol, que es súper saciante y muy poderoso en cuanto a desintoxicante. De hecho, es gracias a eso y a sus nutrientes que nos va a desintoxicar fuerte el organismo. ¿Bien? Además, tiene bajas calorías. Es agua, es pura agua. Sí, es pura agua. Por eso también es muy bueno, porque aporta ese gran contenido de líquido que a veces la mujer se resiste a beber el agua, que nos cuesta beber agua. Hay mujeres que beben muy poca agua y después se quejan de que les ocurren cosas en el organismo. Y es por falta de hidratación, nada más que por eso. Tomando en cuenta que tú dices que es rico en agua, ¿hay otro alimento que también sea rico en agua? Porque como bien sabemos, muchas personas no tienen la costumbre de tomar agua permanentemente. ¿Más alimentos ricos en agua? Sí. El agua. No, no. Muy mal. Sí.